Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo ajustar la fecha, hora y zona horaria en Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Bueno, para esta abrimos los ajustes, tenemos que, oi, bajar, y abrimos ajustes adicionales. Tras eso pasamos a la primera opción de la lista que es fecha y hora, y si queremos cambiar estas opciones tenemos que al principio desmarcar la opción de hora automática, y lo mismo hacemos con la zona horaria, y tras eso será posible cambiar estos datos. Vamos a empezar con la fecha, luego con la hora, y pasamos a la zona horaria, abrimos región. Bueno, y podemos ver que hemos cambiado estas opciones, y si queremos volver a las opciones que teníamos anteriormente, a las opciones proporcionadas por la red, tenemos que simplemente regresar aquí, y no tenemos que cambiarlas de manera manual, podemos simplemente activar la hora automática, y también la zona horaria, y ahora podemos ver que tenemos las opciones que teníamos anteriormente. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias!